¿Qué es mi profesión y mi vocación? Mi profesión y mi vocación es la ganadería y ese es mi oficio a tiempo completo desde hace ya unos aguitos, desde el 2014 exactamente. Soy mujer de ciencia también, desde una época muy precoz. Y la verdad es que he tenido que justificar en muchas ocasiones por qué bióloga y ganadera, o para qué bióloga si soy ganadera. Yo sabía que, por ejemplo, no quería ser exclusivamente la veterinaria de mi granja. Yo quería ser un poco la persona que coordinara todo esto. La persona que fuera trabajando en cada una de las distintas áreas, que hay una granja para al final dirigir, coordinar y sacar nuevos proyectos y nuevas áreas de mejora. Era un poco lo que me motivaba. Fueron mis padres los que lideraron el proyecto de transición hacia una ganadería y agricultura ecológicas. Entonces tengo claro que es la vía, tengo claro que además es una vía de futuro también para el sector y sobre todo que es una vía para afrontar los retos del futuro en cuanto a la alimentación. En las últimas décadas se ha producido una desnaturalización tan grande, es decir, una separación tan grande entre el mundo urbano y el mundo rural, que muchas de las consecuencias de las que ahora estamos hablando surgen un poquito, yo creo, de esa separación. Y yo creo que debemos volver a educar. No hay que temer a comunicar y a contar lo que hacemos, porque si estamos satisfechas con nuestro trabajo, si sabemos lo que hacemos, por qué lo hacemos, y entendemos que lo hacemos bien o que al menos tenemos siempre la voluntad de mejorar, no hay que tener miedo a contarlo. Yo soy socia de AIRA desde los inicios. La cooperativa es la que de alguna manera me ayuda con toda esa parte técnica, ya digo, desde el área veterinaria hasta el área agrícola y de asesoramiento. De esa versatilidad, esa es una de las características y una de las fortalezas de las cooperativas, precisamente. Es decir, todos estamos en un mismo plano y entendemos que así debe ser, porque la cooperativa como organismo y como entidad debe dar respuesta a las necesidades de sus socias y socios. Y yo creo, bueno, que de cara al futuro, quizás medio o largo plazo, las cosas se irán viendo poco a poco, pues también la opción de comercialización de leche ecológica sea una oportunidad que nos brinde la cooperativa, lo que sea, un proyecto en el que trabaje y al que trate de dar salida para precisamente contemplar a esas socias y socios que trabajamos en este sector. Yo creo que la crisis demográfica que viven ahora mismo las áreas rurales de la inmensa mayoría de nuestro país es probablemente, o es quizás no el problema, sino la consecuencia. La consecuencia de una pérdida de servicios, la consecuencia de una deshumanización general de nuestro medio rural que al final lo que hace es que no sea apetecible, que no resulte atractivo, que no resulte esperanzador en cuanto a futuro, pues en cuanto a construcción de un proyecto, creación de una familia, etc. Pero yo creo que hay que empezar a trabajar por ahí, porque puede que la crisis demográfica no sea el problema, sino la consecuencia. Una de las cosas que más satisfacción me provoca en este trabajo es que puedo seguir aquí. No he tenido que marcharme para desarrollar mi profesión, para desarrollar mi proyecto, para continuar creciendo. Estoy rodeada de mi familia, de mis amigos. No he tenido que arrancar las raíces, coger la maceta y llevarme a la otra parte. Para mí eso es importante. Es algo de lo que nunca se habla, del apego. Es algo que no se valora porque, claro, no se puede cuantificar, pero tiene un valor incalculable. He podido estar al lado de mi madre cuando mi padre se ha ido, por ejemplo. He podido estar con mi abuelo, con mi abuela, con mis amigos, con toda la gente que ha formado parte de mi vida durante muchos años. ¿Por qué romper con todo eso para poder crecer profesionalmente? Yo creo que si me estuviera viendo estaría llorando por saber que al final lo he conseguido. Que todas esas trabas, que todas esas dificultades, que todos los prejuicios no han conseguido vencerme y que estoy aquí por saber que siga habiendo vacas aquí y que al menos mientras yo esté, seguirá habiendo vacas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!